¡Cari, no, porfa! Suelta muchos likes ¡Ay, Cari! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! Cari, te he pedido perdón, ¿eh? No sirve Como ya la vi Solita Pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó Cerquita Eso fue descomunal Dale, dale, trata Tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Recién, tú te lo dices Porque tiene belleza Hola, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que muy bien Hola, Inoa, como veis Ya está esta mañana pintando la cara Está bailando, pintándose la cara ¿Ya no te acordabas que lo tenía? Bueno, no pasa nada Está guapa Aquí está guapa, chicos Y nada, pues hoy estamos así En plan de domingueo No teníamos pensado grabar Pero digo, ¿sabes qué? Es que con esto, ¿qué hay? Que no se puede salir mucho Lo de las restricciones No sé si en vuestra donde bebís es así Pero aquí no se puede salir de tu municipio Así que es un poco rollo Ya se te quitan las ganas de salir del todo Y estamos un poco de domingueo Así que os vamos a enseñar un poquito nuestro día Solo dime qué vamos a hacer Con tanto placer Y más de una vez me tuve el ayer Y atrás mucho de la... ¿Esto qué es? ¿slime? No Ah, es plastilina Sí ¿Cómo te gusta jugar con la plastilina, eh? Madre mía, qué cara, hija Ahora tendremos que lavarla, eh Te daré con desmaquillante de este mío Agua micelar Sí ¿Vale? Me lo he hecho con pintado ¿Qué es esto? Arroz blanco ¿Arroz blanco? Pero que no te dé vergüenza, hija Y es el aguacate Es que está ahora con el TikTok Que todo es TikTok Eso es otra cosa Que todavía no has hecho la carta de los reyes Y... ¿Y qué pides este año? Porque no nos has dicho nada No tenemos ni idea, los papis De lo que vas a pedir A ver, juguetes Juguetes, pero... Pero juguetes ya no usan bochón, ¿no? Hay algunos que sí Bueno, ya veremos Ya miraremos un cartálogo y... Y hacen la carta ¿No? El gato por ahí maullando Estaba haciendo la comida Y el Manu está cuidando del bebé Hola Me giraron a mi lobby Estoy con los family lobby ¿Ya he abierto vlog? ¿Ya he abierto? ¿Cómo pido en pijama? Esta vez he abierto yo sola Sí ¿Qué quieres decir? A ver Pues que tiene un sueño que se cae Hay que mirar qué hora es Son las dos Y... Y lo que nos pasa a veces Es que le damos el bibi Y no se queda dormido Y entonces hay que dejarlo aquí relajadito Y hasta que él dice Ya me duermo Porque últimamente No sé No hay manera Es como que ya tienen Más pilas de... Más pilas que antes ¿Habéis visto yo que mona Y el Manu en pijama? No, va Te maquillas y te viste a escondidas Y a menos vices nada Pues me pido en pijama Es que si han improvisado Digo, va Voy a grabarlo Pues estamos así Un poco aburreditos No he visto gato Más mimoso que este Es que es verte sentado Y se te viene encima Pa' que lo acaricies Se te agurruña Y a veces... Ahora no lo hago Me digo Amigo, te salgo un masaje Amo un masaje Amo un masaje No ¿No? Amo un asunto ¿No? Amo un masaje ¿Qué bien? Amo un asunto Muchas gracias Que bien Amo un asunto Es más bueno Amo un asunto Amo un asunto Mira, mira qué bueno Amo un asunto Pues pegado Todo lo tenía mi cuñada Y era más pequeñito Claro y íbamos allí y los veía tan bueno yo nunca había visto un gato que sin conocerlo ya se te acercara, dejara que lo tocara se dejaba coger por la niña uno decía que no había arañado nunca, nunca, nunca y bueno, él estaba acostumbrado a estar con muchos niños y le dije a mi cuñada, ¿me lo das? al final lo costó pero no lo llevemos es que allí se escapaba mucho el niño ayer decía papa y esta mañana también y ya empieza, bueno primero dijo mama no, mama no, dijo ma bueno, pero quiso decir mama no, dijo ma, no inventé pero yo creo que su intención era decir mama fue el ayer que no paraba, empezaba pa, 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 pa que los que nos sigáis en Instagram os puse historia y todo o sea, ahora a lo mejor os pongo aquí un cachito para que lo veáis ¿y qué pensáis? ¿lo dice con intención? ¿quiere decir papa? pues claro ¿por qué le decís pan? pan, dame pan, ¿no? di papa 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 no, o sea si insistes y le dices que lo repitas, callao él lo dice cuando le sale voy a... vamos a comer sí, por favor que son las dos ya toca, os tengo aquí a dieta que yo desde que me he levantado y con un café, ¿eh? ¿eh? y alguna galletilla, ¿no? no ah, ¿no? yo sí, coño, galleta yo no galletas de estas con chocolate no, no teníamos ninguna... esta vez no teníamos magdalena ni nada de eso y creo que van a estar contentos porque hoy me lo he currado vaya pintaza que tiene esto quiero comer, quiero comer tengo hambre, quiero comer ¿y si pongo una música más anima? y ya no sabes lo que pasa el primer verso, baby lo que manda aquí la clave este ritmo guau guanco esto es lo que existe y también está mi chamaco nadie nos resiste aquí estamos bravos las chamacas bravas esta vida es brava y yo también soy bravo por eso lo que repita son los cueros aquí lo que suena a fuego tú mueves la huella el pescadero tú no mueves la aduanero norte al sur nos vemos viendo bueno, family lobbies pues ya tenemos aquí la comidita vamos a comer ¿qué os parece? es súper sencillo he hecho un pollo al horno con patatas y así pimiento, cebolla zanahoria no, todavía no se ha quitado la pintura de la cara y al niño se lo está así chafadito y el pollo a trocitos y él va comiendo si veo que come poco pues entonces ya le saco su papilla pero intento darle ya de lo que comemos nosotros lo que pasa es que ya tiene sueño así que a ver luego os cuento a ver qué tal el tema del nene vamos a comer a ver, pruébalo qué tal a ver cómo está está bueno está buenísimo tete ah está bueno no me ha quedado bueno tete hoy me dice que no me dice que no será posible pues yo en que te lo estás trincando del plato mira cómo va fiesta, fiesta ¿qué vamos a hacer? una peli mira chicos vamos a ver ahora una peli ya hemos comido me voy a poner la cosa qué peli vamos a ver tenemos unas cosillas de dieta una cosa, una patata sí dieta esto es en dieta este es el postre este es el postre de la comida sana esto es esto son verduras son verduras son verduras mira chicos son verduras no está peli ni nada estamos contentísima por fin se ha dormido elzo y entonces vamos a aprovechar nuestro ratillo de tranquilo de ver una peli y vamos a ver una peli una peli un poco cortilla bueno es esta no sé si se ve bien navidad extraterrestre que le dibujo a ver cómo está para la niña un ratito estás sin familia tranquilito chete pues nada nada chicos el papi el papi se ha quedado dormido viendo la película y ahora intentaremos hacer una broma si es que no se despierta a ver cómo sale vale así que a ver si no lo despecamos entre todos vale le podemos hacer la broma a ver a ver cómo lo hacemos busca la la bomba de afeitar ha llegado el momento vamos a ver si nos sale bien la verdad es que somos un poco desastras haciendo bromas se van moviendo chicos espera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hace ruido! ¡No lo quiero despertar! Toma, ahí no ha grabado. ¡Suscríbete! 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 Trae la toalla, corre, trae la toalla, corre, pobrecito el papá, no me da pena. Ay, por favor, no te pagues. Joder, no se puede dormir en esta casa. Cari, trae una toalla y no. ¿Yo no puedo dormir en esta casa o qué? Ay, pobrecito mío. Yo no pensaba que se iba a manchar tanto. Ay, mi niño. Ay, perdón. Toma, papá. Joder. Me pican los ojos. Mi mamá la bate con agua. Dios, se ha metido en el oído. Ay, no te restregues. Sí, se ha metido para adentro. O sea, encima, ¿me estás grabando? Sí. ¿Me estás grabando, no? Tú, tú. Se la voy a devolver. Si querés que se la devuelva. No, 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 no. Muchos likes y se la voy a devolver. No, Cari, no, 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 no. Ha sido inofensivo. Sí, claro, sí. Tengo que siempre. Cari, no, por favor. Suelta muchos likes. Ay, Cari. Sí, muchos likes, muchos likes. Cari, te he pedido perdón, ¿eh? No sé qué. No, ve. ¿Cómo vas, cariño? De mi vida y de mi corazón. Me he duchado. Precioso. Deja ya de grabarme, que sea. ¿Cómo puedes ser tan guapo? Sí, pelota. Ay, qué marido más bello que tengo. Bonito mío. ¿Tú sabes lo que yo a ti te quiero? Sí. Es menos de despertarme con besitos. Oye, a tuve una buena fiesta, ¿eh? Yo he pensado que me iba a salir mal y todo, ¿eh? De todo lo que llevabas durmiendo. Se me ha metido la espuma dentro de la oreja, tío. No, chicos, hoy llevo todo el bloque en moño, ¿eh? Y ya empezamos. Es que mi intención era teñirme el pelo, pero al final no me ha apetecido. Me ha apetecido más hacerle una broma. Dale, dale, likes. Muchos, muchos likes. Bueno, os queremos un montón, que esperemos que os lo hagáis disfrutado, os hagáis reído por lo menos, os hagáis sacado una sonrisa. Y dejad vuestro comentario, que nos encanta leeros. Y algo, ¿no? No, estoy pensando que hay que hacerte. Papá, no. Y yo. O sea, no. ¿Primero? Y yo. Primero tienen que dar los likes. Bueno, que den likes. Sí, que den likes. ¿Cuántos? Mil. Mil likes. Vale. Mil likes. No, no, no. No. ¿Has dicho mil? Menos. ¿Has dicho mil? Menos. El día menos pensado, ¿verdad? Cuando menos te lo esperes, ahí estaré yo con la cámara. Y yo. Y la Inó ayudándome. Guau, pues no me hagas nada y no lo recibirás. Tengo miedo. Y encima en pijama todo el día. ¿Tú te crees que es todo normal? ¿Tú te crees que es todo el día en pijama? Un besito muy grande. Corta mucho el like. ¡Nos vemos en el próximo vlog! ¡Bye, like! ¡Nos vemos en el próximo vlog!